Esta es una producción de Grupo Fórmula. Noticia importante de esta de esta mañana, vamos al aeropuerto, ¿Sí? Sí. Marco Silva allá, a las afueras de la terminal uno del aeropuerto de la Ciudad de México, los padres de niños con cáncer anunciaron que iban a bloquear los accesos, no sé si ya llegaron, si ya se dio ese bloqueo, Marco Silva, buen día. ¿Cómo estás, Ciro? Muy buenos días, pues lo que puedes ver, lo que puede ver todo el auditorio por la pantalla de telefórmula es justamente el efecto del bloqueo que acaba de iniciar hace unos minutos, por eso, toda esta cantidad de vehículos y autobuses aquí atorados a la entrada de la terminal número uno del aeropuerto de la Ciudad de México, porque recién, ahorita hace unos minutos, perdón, hace unos segundos, si lo así, literal, segundos, seis papás, que son los que han llegado hasta este momento, bloquearon ya el acceso a la terminal uno del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ellos han dicho y han insistido, así seamos uno, nosotros vamos a venir todos los martes a esta protesta, porque aún cuando hoy hubo martes de la salud en Palacio Nacional, y el secretario de salud dijo que se entregaron entre el doce y el trece de de noviembre, es decir, hace apenas unos días, alrededor de noventa y dos mil piezas de medicamento, pues ninguna de estas piezas que se entregaron, son las que ellos están buscando y exigiendo desde hace semanas, hay papás del hospital de Ixtapaluca, papás de Guerrero, no vienen los de Veracruz porque les ofrecieron reunión, y pues bueno, como sea Ciro, finalmente se concretó por segundo martes consecutivo, este bloqueo, entonces se complica el acceso a las puertas de la terminal uno del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y como dices, si se ven las imágenes son, ahora sí están haciendo un paneo, son muy, son muy pocos, son, vemos uno, dos, tres, cuatro, seis, Ciro, seis personas, seis, seis padres los que están bloqueando este acceso, esta zona de acceso, ya dentro del aeropuerto, de la zona del aeropuerto, no hay quimioterapia, tratamientos, y piden sensibilidad y empatía al gobierno del presidente López Obrador. Dicen que van más en camino. Dicen que vienen más en camino, y también, digamos, lo que les queda claro es que la autoridad ha abierto la posibilidad de reuniones cuando supieron de que se iba a repetir esta protesta. Entonces, estrategia o no, pues finalmente están atendiendo a algunos que no se hicieron presentes el día de hoy, pero bueno, los que no han tenido una respuesta concreta para sus casos particulares, pues ya están provocando esto que ves en pantalla, el cierre a los de los accesos a la terminal uno del aeropuerto. Cumplieron, así sean seis, cumplieron. Así es. Bueno, gracias. Vimos, vimos que fue el viernes, el viernes, que llegó la policía de la Ciudad de México y orilló. Sí. Ah. Eran trabajadores de aduanas del SAT que llevaban más de veinticuatro horas protestando, los orilló sin ningún problema, y eran más, eran unos quince, veinte. Sí, eran unos quince. Unos quince, veinte. No sé si vayan a poner en práctica esto mismo hoy lo la policía de la Ciudad de México o por tratarse de paz, niños con cáncer, pues no van a querer correr el riesgo ahí de un empujón de un de algún golpe a a uno de ellos, Marco. Sí, aquí está la Guardia Nacional, está también la policía auxiliar que tiene bajo su resguardo la seguridad del aeropuerto, hay policías de tránsito de la Ciudad de México. Yo le comentaba hace un rato a Omar Hernández, quien es el encargado, el representante, el vocero de esta asociación que convoca a estos paros, a estos bloqueos, que pues habían sido, digamos, respetuosos con ellos, y me dice que estaba bien consciente de ello, que aún así ellos no se iban a mover, le recordé lo de la manifestación de la semana pasada, y entonces ellos dicen, pues aquí estamos, y si nos tienen que cargar a la banqueta, pues que nos carguen. Gracias, Marco. Gracias, Iro. Buen día allá en el aeropuerto, Sofía. Es un tema bastante simbólico, ¿no? Es muy muy simbólico. Muy simbólico, pero afectan, afectan. No, no, por eso digo, no van a plantarse ahí 20 horas, 30 horas como los otros, pues sí los van a mover, pues nada más, casi con pedirles que se mueven, lo van a hacer, ¿no? Bueno, Sofía. Ya terminó el presidente, después de agradecerle muchísimo a todos sus legisladores, dice el presidente que va a Estados Unidos, muy contento, muy orgulloso de esto que aprobaron los legisladores, porque tienen presupuesto para todo, dice el presidente, y aprovechó para recordarles que el 21 de marzo se inaugura la terminal, el aeropuerto Felipe Ángeles, dice, una obra muy importante, la obra más grande, la obra más importante que se está realizando en estos momentos en todo el mundo, dice el presidente. Sí. Y terminó. ¿Incluye las vialidades? No. La obra más importante que está realizando en el mundo. En el mundo, dice el presidente. Bueno. Terminó con que vivan los legisladores. Tendría que darse una vuelta el presidente a a China, ¿no? Y aquellos países. Bueno, pero en fin. Que vivan los legisladores de la cuarta transformación, que viva México, los legisladores se pararon, que viva, que viva. ¿Qué viva el PRI, lo dijo? No, 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 la dijo, pero. Es un honor estar con el presidente, es un honor estar con el orador, que viva el progreso concluyente social, lo dijo. Arriba y adelante. Honores, todo, todo, muy, muy festivo allá en Palacio Nacional. Bueno, bueno, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Dijo algo del INE? No, 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 ni del INE, ni de Reforma Eléctrica. Hoy se enfocó en defender a sus legisladores, que son muy buenos y no les importan sus intereses particulares, sino los intereses del pueblo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.